El jefe de la CEDRONAR, Juan Carlos Molina, envió al Congreso un proyecto de ley que buscan terminar con la criminalización del consumo de drogas. En sus argumentos sostuvo que en la situación actual no se está tomando a los grandes narcotraficantes, sino a los perejiles, agregó. Yo habilitaría el consumo de todo y abriría centros de rehabilitación. Con estas declaraciones volvió al centro de la escena el debate sobre la despenalización del consumo de drogas. Una vez que está despenalizada va a ser para incentivar el consumo nada más. El que ya está adicto tiene que hacer un tratamiento para curarse de esa enfermedad, porque es una enfermedad. El que no está adicto, el que no está en la droga, hay que evitar de que entre en la droga. Eso es lo que yo pienso. En primer lugar creo que está bien, pero depende. Porque si uno toma algo y lo generaliza, a veces tiene que adaptar a los casos, se me hace. Mirá, si vos despenalizás va a haber menos. Cada quien podrá atender una plantita en su casa y bueno, todos contentos. Yo no soy un consumista, pero creo yo que sería mejor. Yo soy contra esas cosas. Eso hay que hacer más ley, más rígido a esas cosas, porque si no vamos a ir, lo peor. Y no creo que esté bien en el momento actual, porque falta el cambio social todavía en eso. Creo que tiene que haber mucha concientización, primero. Personalmente pienso que no pasa por ahí. Hay una cuestión de fondo mucho más interesante de abordar, que sería lo que está pasando por cada persona en su interior. Que eso es más interesante que despenalizar la droga. El doctor Gustavo Marín, director del Centro Manantial, no ve a la problemática del consumo de drogas como una característica delincuencial, sino como un problema de salud pública. Lo asigno paciente o enfermedad porque es un momento de la vida que estamos padeciendo. No creo que sea estigmatizar. Yo creo que estigmatiza más esto de que considerar que el adicto no va a poder hacer tal cosa. Yo creo que esa es la parte de la estigmatización a la cual tenemos que apuntar. A que el pibe con este problema puede salir adelante. Mientras el debate crece, también las estadísticas van en aumento. Hace tres años, la CEDRONAR quiso saber si para los estudiantes secundarios es fácil conseguir drogas. El 38,7% de los encuestados dijo que acceder a la marihuana es fácil. Y el 29,4% respondió lo mismo sobre la cocaína. Nosotros vemos mucho en los pacientes que el problema está dentro del núcleo familiar. Esos valores familiares del cariño, de la escucha, del abrazo, del tocar paciente, del tocarnos, del abrazarnos, de darle la mano. Bueno, eso es lo que creo yo que se ha perdido mucho y es lo que padece mucho de nuestros pacientes. El debate en el Congreso parte de la idea de que el consumidor no sea tratado como un criminal y los narcotraficantes salgan a la luz para ser juzgados. Una iniciativa que por ahora genera más dudas que certeza.